Hemos invitado aquí al piso con Vespertinas al diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. Hoy ha hecho algunas declaraciones que resultaron verdaderamente polémicas. Propuso que el gobierno debería aplicar las medidas prontas de seguridad para tener más herramientas para manejar esta pandemia que estamos viviendo. Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, manifestó que no es una opinión del partido. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido al programa. Gracias por la invitación. ¿Le planteaste esto al presidente de la calle Pou, que se deberían implementar las medidas prontas de seguridad en el marco de la pandemia? No, se lo voy a hacer llegar. Se lo vas a hacer llegar. Con un aporte. ¿Por qué este planteo? Bueno, yo soy una persona que digo que hay que ajustar la administración a la constitución. Eso puede parecer un poco aburrido. Pero el constituyente uruguayo previó situaciones de emergencia. Para situaciones de emergencia, soluciones de emergencia. Eso está en todas las constituciones. En Europa hoy el toque de queda es una situación de emergencia, soluciones de emergencia. En nuestra constitución hay dos soluciones de emergencia para situaciones de emergencia. La suspensión de la ciudad individual, que nunca la voy a recomendar, porque es cuando hay un estado de guerra interno, un ataque exterior. Entonces se suspenden los derechos humanos. Artículo 31 de la constitución. Pero está el 168. ¿Eso es declarar un estado de desastre? Sí, es lo que se conoce en el mundo como estado de sitio. Viste que se cierra todo y tú lo podés prácticamente, no tenés libertad y la policía te puede hacer allanamiento. Eso es una situación excepcional que se usó en la época de la dictadura. Pero es una situación de emergencia. Ahora, después el constituyente pensó en una situación de emergencia, soluciones de emergencia. Incluso en la facultad nosotros damos poderes de emergencia del Poder Ejecutivo. Cuando hay una situación de conmoción interna. Entonces, el concepto de conmoción interna queda a criterio del Poder Ejecutivo. De pronto, para el Poder Ejecutivo no hay conmoción interna, para otros sí. Por ejemplo, me acuerdo cuando el rifle sanitario del presidente Valle, había personas que decían, es un estado de conmoción interna, todo el país con la aftosa. Entonces, para entrar a las estancias a sacar los animales enfermos, hay que hacerlo con medidas prontas de seguridad. Porque si el estanciero cierra la portera, no se entra. Claro. Sin embargo, el estanciero, como es nuestra costumbre, dijo, abre la portera y se entró. En el año 60, cuando la gran creciente que hubo en el lugar, en el año 59, se evacuó la ciudad entera de Paso de los Toros. Toda la ciudad. Se hizo mediante eso, porque si uno iba a los permisos, a los reglamentos, a las leyes, a los protocolos, etc., no se llegaba. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Un grupo de muchachos se reúne a tocar la guitarra o a hacer un asado. Y miren lo que está pasando, que es algo muy... Yo diría, me sale la palabra triste, no sé si es triste. Entre los vecinos nos estamos denunciando. Entonces, el vecino, que no está seguro de lo que pasa, por las dudas denuncia a su vecino. Porque así se entera la autoridad. Y viene la policía, de repente encuentra una reunión y desaloja esa reunión exhortando. O si no, si es un espacio público, directamente irrumpe y disuelve la manifestación. Entonces, eso ha ido increciendo, porque lo que el presidente nos pidió, que colaboremos, colaboramos. Y me pareció extraordinario, y yo lo apoyo en eso. Pero después puede correr del tiempo, no sé si es el fastidio o la fatiga. El verano también, ¿no? Está cambiando la temperatura. Exacto, el verano. Y en el verano, ¿no? Da como más para estar al aire libre. Querer salir necesitamos, claro. Necesitamos, entonces, hay que darle garantías a una persona, porque yo digo, se descubrió una fiesta clandestina. Y digo, ¿qué es una fiesta clandestina? Una fiesta que se hace en contra de la ley. O sea, lo clandestino es lo contrario a la ley. Ahora, ¿dónde está la ley que dice que no se pueden hacer fiestas? Pero entonces, ¿no será mejor, digamos, limitar o legislar qué es lo que se puede y lo que no se puede antes que tomar unas medidas prontas de seguridad o pensar que hay una conmoción interna? ¿De verdad crees que hay una conmoción? No es mejor. La solución tuya. No es mejor. No, no digo que sea una solución mía. Conmoción interna hay. Hay conmoción interna. ¿A ti no te parece que no hay una conmoción interna cuando la economía está al borde de la quiebra? Puede ser crisis. Bueno, pero conmoción es un concepto indeterminado. O sea, tiene varias lecturas. Para mí hay conmoción, para otros no. Y tiene tanta razón el que dice que no como yo. Claro. Cuando no se puede asistir a determinados lugares, las escuelas se cerraron y se abrieron paulatinamente, las universidades, los comercios, la vida social, todo limitado. Producto de la enfermedad, no producto del capricho. Para mí hay una conmoción interna. Para mí. Para otros de repente no pasa nada, pero para mí sí. Entonces, si tú vas a la reglamentación, que es muy bien tu solución, eso lleva un periodo de tiempo y un proceso que no sé si Uruguay está en condiciones de recorrerlo. La medida pronta de seguridad es una protección, si se emplean bien, hasta para nosotros. Porque el presidente las decreta. Comunica a la Asamblea General en 24 horas. Si la Asamblea General resuelve y si continúan o no. O sea que, como se dice siempre, los dueños de la medida pronta de seguridad es el poder legislativo y no el presidente que lo sugiere. Eso puede ser por un día, por tres días, por cuatro días. Entonces, el presidente dice, bueno, yo tomo esta medida. Que la Asamblea General lo considere en un día y me comunique qué hago. La Asamblea General dice, mire, nos parece un exceso lo que usted está haciendo. Le levanta las medidas. Y si le parece apropiado, le dice, se las permitimos por tantos días. ¿Qué es lo que pasó en el Uruguay? Eso es normal en todo el planeta. En todos los países sucede. Pero nosotros en la década del 60 tuvimos presidentes autoritarios. Hicieron uso y abuso de las medidas prontas de seguridad. Y luego vino el gobierno militar, que ese no respetó nada. Por eso hoy, cuando usted habla de eso, a la gente se le pone la piel de gallina. Porque nos remite a esa época. Entonces la gente dice, bueno, hace 60 años atrás hubo un presidente que abusó de eso. Incluso cerrando diarios que no tenían ningún peligro para la sociedad. Entonces, para que eso no suceda, no lo vamos a usar más. Entonces, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Si un presidente autoritario, que existió, hizo abuso de una herramienta constitucional que existe en todos los países del planeta, y que hoy se está aplicando en todos lados, por culpa de aquel presidente, Pacheco Areco, y Bordaberri en su primer periodo, nosotros nunca vamos a usar una medida que la constitución nos da. Entonces ahí la pregunta es la siguiente. ¿Por qué hacemos eso? Y eso tiene dos respuestas. O porque el político quiere tomar la medida políticamente correcta y no asumir las consecuencias. O porque cree que no las tiene que tomar, porque no hay conmoción interna. O porque la situación la tiene controlada. O porque considera que hay otras formas de hacerlo. Exactamente. Que es la dos que dije. Considera que no hay conmoción, no tiene otra forma de hacerlo. No, capaz que considera que hay conmoción, pero busca otras alternativas. Pues sí, es absolutamente vial. Entonces yo digo, bueno, yo sugiero que hay una herramienta en la constitución que bien aplicada, hemos tenido experiencias históricas que tienen la inmediatez y que nos dan garantías. Porque ese cuenta que hoy el jefe de policía de Paisandú no sabe qué hacer con respecto a una situación que de pronto el de Freyvento la resuelve distinta. O el de Rivera diferente. El de Sarandí Grande diferente. Porque hoy medio es a criterio. Porque no hay una norma. Porque además, porque el decreto en realidad no tiene, o sea, el decreto en un punto, en determinadas zonas de las cosas, termina siendo anticonstitucional de alguna manera. Totalmente. O sea, no da la garantía de eso. Pero, otra vez, como dice Sofi, ¿por qué no una ley? ¿Por qué no se empezó a trabajar de entrada en una ley? Bueno, la ley te puede llevar todo el periodo de gobierno a aprobarla. Pero yo creo que todos te iban a poner de acuerdo en aprobarla rápidamente. Sí, también es eso. Pero nadie propuso una ley. Nadie propuso una ley. Y la materia legislativa, o sea, la materia que tiene que contener esa ley, es iniciativa del Poder Ejecutivo. No la puede proponer el Poder Legislativo. Porque como el Poder Ejecutivo es el encargado del orden y la tranquilidad, todas las leyes con ese contenido tienen que venir de él. Esas leyes no vienen. Entonces, yo digo, para evitar, de pronto se pudiera hacer uso, incluso por seis días. ¿Cuáles son, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de medidas prontas de seguridad específicamente, ¿en qué afectaría a la población? ¿Qué pasaría? Las medidas prontas de seguridad no se aplican a delincuentes. O sea, la persona que es objeto de una medida no está cometiendo ningún delito. Porque para los delincuentes está el otro instituto. Es más, si se llegara a detener a una persona en virtud de esas medidas que se puede hacer, la detención, no se lo puede alojar en una prisión, porque la persona no cometió ni un delito. Eso lo dice expresamente la Constitución. Se le debe dar un lugar de alojamiento que no sea una cárcel. Entonces, lo que se busca con esas medidas es, por ejemplo, bueno, vamos a suponer, el Ministro de Salud Pública, que está haciendo una gran gestión, cree que es inconveniente que se realicen fiestas de determinado número de personas en determinada circunstancia. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministro hoy? Exhortando. Entonces, yo exhorto que no se haga. Usted casi sé, pero no haga la fiesta. Entonces, esa exhortación ha sido bastante bien recibida por la población, porque son casos excepcionales. Pero todos los días nos despertamos con que en tal lugar, en tal lugar, en tal otro lugar, la policía intervino, esto lo disolvió en forma violenta, esto otra fue en forma pacífica. Yo entiendo que hay como un desorden en ese aspecto. Hay sanciones también, ¿no? Sí, pero las sanciones son muy discutibles, porque aquí nadie las ha discutido. Eso, pero date cuenta que a tú no te pueden prohibir nada que no esté en una ley. Ese es un artículo 10, un principio... Ese es el punto, que se puede transformar en anticonstitucional. O sea, alguien en un espacio público puede decir, a mí no tienen argumentos legales para sacarme de acá, ni aunque esté en una aglomeración. Eso pasa hoy. Por eso digo. Claro. Por ejemplo, cuando el presidente Vázquez resolvió que no se fumara, o sea, que no se pueda prohibir, que me parece una medida excelente, la sacó por decreto. ¿Y qué hacían los restaurantes? Y yo, acá se puede fumar. Claro. Porque es hasta que no venga una ley. Entonces, para evitar esa situación de enfrentamiento, yo digo, está esta herramienta en la Constitución. Claro, está para considerar. A mí, hace mucho tiempo que la he pensado, en otras circunstancias me han dicho, no sería conveniente eso. Y yo he pensado, no, a mí me parece inconveniente para determinado tema eso. Pero el hecho de que nosotros no tomemos una medida que está en la Constitución, porque fue mal utilizada. El camino de la exhortación, con algunos altibajos, digamos, no ha llevado por mal camino a Uruguay. Entonces, ¿por qué esto? Porque viste lo que pasó en estas últimas semanas con gente joven que sale a determinado sitio. Entonces, yo digo, eso hay que evitarlo. Y en las medidas prontas de seguridad en concreto, por eso no me lo contestaste, en concreto, ¿qué significa para la gente? La medida prontas de seguridad podría contener, claramente, una prohibición a realizar esas actividades, poner por cinco días. Ok. Entonces, eso para mí manda un mensaje. Al sexto día se levanta la prohibición. Pero es un mensaje de ver cómo la población reacciona ante ese pedido, que ya no es una exhortación. ¿Sería solo eso? Bueno, puede haber otras, porque no tiene un contenido, puede ser cualquiera. Pero claramente, nunca una democracia como la nuestra, ni el Poder Ejecutivo este, ni otros, fueron excepcionales los ejecutivos autoritarios en la historia, va a tomar dentro del ámbito de las medidas prontas de seguridad una medida restrictiva en violación a los derechos humanos. Eso no lo va a hacer. El presidente no tiene ese perfil, sus ministros tampoco. La oposición tampoco. El Frente Amplio tampoco lo tiene. Es decir, estamos en un momento de una alta madurez democrática. Es decir, ¿conquiriría, digamos, a eso, al tema reuniones, ponele? El tema reuniones hubo, es decir, todo eso que se ha legislado hasta ahora y que ha dado resultado, por ejemplo, ahora viene el verano. Yo me imagino, muy bien dijo el ministro Cardoso, no va a andar la prefectura y si usted le señor ponga la sombrilla más allá y la carpa más aquí y corra la heladera. No es practicable. No es la tal, claro. Pero si hubiere una resolución genérica. ¿El Ejecutivo? El Ejecutivo con la Asamblea General. Y decide cuántos días son. Y decide, bueno, por seis días hacemos así. ¿Es como para cambiar una costumbre? ¿Eso es lo que pensás que puede provocar una cosa así? O sea, de decir seis días y después está. Es para que se terminen los enfrentamientos que yo creo que van a ir creciendo. Tengo la percepción, porque la gente está cansada, la gente está cansada porque es una situación excepcional. Entonces, la gente empieza a salir, como tú decís, el clima ayuda, la temporada. ¿Te parece que es solamente eso o que hay algo más? Porque es a nivel mundial, más allá de la pandemia. Empezamos a ver el año pasado enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden, digamos, en el mundo. O sea, es como una crispación que antecede a la pandemia, ¿no? ¿Eso te parece que es lo que está pasando acá o acá es solo producto de la pandemia? Bueno, en Europa hay enfrentamientos tremendos en las plazas europeas contra las fuerzas del orden. Están dándose ahora. Antes se darían también por otros... Se daban, sí, los chalecos amarillos en Francia. Bueno, pero eso es un tema. Los chalecos amarillos de Macron, los jóvenes en Hong Kong, los estudiantes universitarios en Hong Kong, los chilenos. Sí, por eso. Eso para mí obedece a un descontento de la sociedad con sus gobiernos que no tiene que ver con el virus. Por eso digo. Por eso te estaba preguntando si no había una cosa, un componente de eso acá. Como que ya pasaba antes. No, como que tiene otro componente, ¿no? Ese componente de los chalecos amarillos de Macron, los muchachos, los estudiantes universitarios en Chile y en Hong Kong, que yo sin justificarlo los entiendo. Porque están como oprimidos en esa sociedad que los tiene muy sujetos y que ya no soportan más esas injusticias. En Uruguay para mí no se ha dado eso. Bien. Entonces, yo veo que eso puede ser una solución alternativa o un mensaje, incluso, no digo utilizarlo con un sentido no querido, pero nosotros en algún momento, ojalá que Uruguay nunca tenga que utilizar las medidas prontas de seguridad, porque quiere decir que nunca tuvimos una conmoción interna. Ahora, Luz, hay quien aquí nos pregunta, ¿por qué no el toque de queda nocturno? Bueno, eso sería para mí peor, porque la medida puede incluir eso. Como medida pronta de seguridad, de tal hora a tal hora no se sale a la calle, a la vía pública. Pero ese contenido de esa medida pronta... O sea, que es más extremo el toque de queda que la medida pronta de seguridad. Claro, totalmente. Eso es lo que usted ha dicho. Sí, sí. Y eso acá no necesariamente... Lo que pasa es que tendríamos también muchas cosas. Fíjate que hoy tenemos la posibilidad de poder salir, aunque sea con un aforo limitado de noche, a ir a un local a comer. Estaríamos que también la economía se resentiría mucho también, porque hay mucha cosa que funciona después de las 8 de la noche. Pero eso lo podés seguir haciendo. Es todo un tema. Eso hay que seguir haciéndolo, esas salidas nocturnas. Pero si hay un toque de queda... No, pero el toque de queda lo descartamos. Sí, 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 se descarta. ¿Y cuánto es el tiempo máximo que se puede extender una medida pronta de seguridad? No tiene un plazo, pero históricamente son muy breves. ¿Y quién lo define? La Asamblea General. La Asamblea General también define el comienzo y el final. Ya cuando la aprueba, ya pone el límite. Se aprueba por tantos días. Incluso puede decir, esta medida sí y esta no. Claro. La salida a cenar no permitimos que se prohíba. Claro. Hacer bailes permitimos que se prohíba. Ok. Entonces, ¿qué es lo que logra el gobierno? Por unos pocos días le da un marco de derecho, un marco jurídico a la campaña. Le da garantías a las personas. Entonces, si yo estoy acá, yo sé camino, me va a venir a sacar a nadie ni a atropellar con una camioneta porque está permitido. Entonces, yo estoy con mis amigos, estoy tocando el tambor, estoy haciendo un asado. Y si el vecino me denuncia, bueno, está dentro de lo autorizado. Entonces, yo digo, para evitar esa rispidez que me parece a mí, puede ser que esté equivocado, date cuenta que la realidad de uno es lo que uno ve, no quiere decir que sea la realidad. A veces los medios de información, en el afán de informar, que es lo que ellos hacen, y que lo hacen muy bien porque los noticieros son cada vez más largos, concentran mucho el tema en determinada situación, que de repente en otra localidad no mueve la aguja esa situación, y eso provoca una reacción en cadena. Sí, también las redes sociales, compartir fragmentos de las... Bueno, los medios siempre terminan siendo los culpables. Gracias.